Me habiendo un pinche anexo de seis putos años de bullying y luego me dan una granja de tres años de bullying para acabar en el reclu ¿De qué se trata? ¿En qué momento la cagué, güey? ¿Qué? ¿Nacer? No, hay gente pasada de veras Investiga a tus verdugos Son tres El primero es la familia En mi familia había un asesino y un violador Los dos en mi contra, tenía seis años ¿Qué podías hacer con ese par de demonios, güey? ¿Qué podías hacer? Pues tener miedo Pues ahí empezaste a tenerle miedo a todo, pendejo Al maestro, a la directora, a tu puta madre Al culo de una güera bien buena en California ¿No? A un pasón de drogas Hasta la fecha tienen miedo de que tu vieja te manda a la verga Si, te metiste a caminar en el mundo del miedo Y es hora que no has salido Checa y varios asuntos de tu vida llevan miedo ¿Qué es miedo? Ignorancia El que ignora que no ocupa nada Que no ocupa a nadie Es más, si se apagara la vela no la ocupa Porque la luna da un reflejo Pudiera yo vivir con esto tres días, mira Con estos hielitos tres días Pero eres un marrano, tragas como si no debieras nada Maldito elefante sin cola Parece ser domingo Eres un ser dotado de poderes Y ya es marrané el gabacho tres veces Te pones gordo Porque Te reprimes O te pones flaco Porque te la saqueteas No hay deter O gordo reprimido O flaco y territero No hay deter El alcohólico nunca tiene lo de en medio Dice Fíjate y confías a medias Amas a medias Tiras de uñita Oye, que necesitamos una séptima Espérame Espérame, espérame, güey Chale Espérate, güey Que no es miedo del patrón Espérame Tanto pedo para que saques Un tostoncito, hijo de tu puerca madre Y hagas tu tostoncito sintiendo que es de lo del mes ¿No? Me reporto, me reporto ¿No? Pinche pajarillo Ahí me hablas, se ocupa más Quédate con el cambio Te tira la de Bartola La de Bartola, ¿no? Como un pendejo da dos pesos Y uno cincuenta Y quedo a deber el toston Porque mira Si tú Llegas con cuatro carpinteros Tú serás el quinto carpintero Si tú llegas con veinte herreros Tú serás el herrero veintiuno Y si llegas con diez pendejos Eres el once O sea, con quien te juntes, güey Millonarios con millonarios Pendejos con pendejos Putas con putas Ratas con ratas O sea La puta estirpe se va dividiendo Pero, ¿qué crees? Te tiras a las filas, güey De la muerte Porque No tienes que formarte con ningún pendejo Ni quedar bien con ninguna estúpida Sé libre, pendejo Que se fue una vieja No Me dejó mi vieja No, no, no No te dejó tu vieja Eres libre Por primera vez Por primera vez Tienes libertad Y ya extrañas el collar de perro No mames No me la encordes No me la chupes Ya Dios te quitó esa pinche rémora Y hay más Que extraño como me torturaba Y dije Ay, ya no mames Tente mi amor por ti mismo Que me hacía las 120 sombras de Grey Cállate Pinche vieja Tragas más verga que tortilla Ya cállate O sea, una cosa es cuando mingues Y otra no me la chupes Hago así Llega un momento en que Un pendejo te dice Es fácil Agarra un servicio Agarra una piratita Aunque sea de segunda mesa ¿No? Lo que el padrino dejó Ya no quiso Lo que no quiso El de enfrente O el de la tienda La repudiada Agárrala a tu hijo De tu perra madre Agarras pura repudiada ¿No? Pues sí La que no es deje de repudiada Pues no la quiso Ni su puta madre Bueno, ni el diablo La empeñó Y no la fue a recoger Te puedes agarrar repudiadas Repudiada Me pasó de diez A mañana Y no había dicho No había dicho esa palabra Pero Que solo hice la Biblia Esteban Que la mujer repudiada Queda adúltera Para toda su vida Y Me clavó En los ojos de mi jefa Al día que la iban a matar Y me pasa lo que hay en Morrison Porque quedaron Viendo al chamán Se me mete O sea Se me mete El puto miedo De ella Dentro de mí Porque hijo de puta madre No me enfoqué mejor En la fusca Si me hubiera vuelto Este Valeroso Matón Avionero No Fue una santa verga Pero me metí Del miedo De los ojos De mi jefa Güey ¿Qué pasa con un güey así? Pues acaba casado Subyugado Submetido Y dado a la verga Pues sí Y acabas yendo Las tortillas Con la pinche servilleta De tu suerte Trapeando Y lavando Y puras mamadas Veta güey Que te cases Con tu pinche madre Sí La sugerencia Hacerle a la mamada Y hacerle creer A la difunta Esa que te hay sanado Que tú eres buena gente Güey Esa osadía Se paga caro Güey Caro Caro Güey Yo puse la cara De buena gente Siete años Hasta que di un vergazo Me la voló el ego Con todo y pellejo Ya chinga tu madre Ya chinga Ya 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 Si ni te gusta Ya ahí estás Sí ¿Sabes qué es lo más culero? Decir Ya no la quiero Pero cómo le digo Que se vaya En cuanto le diga Me va a arañar Me va a tirar Unos pergasos Chingas a tu madre Ya ves que se sienten Engañadas Heridas Humilladas Y pisoteadas Y toda la culpa Las adonce o no Tienes el culpable De la infelicidad Y desgracia de ellas Los pendejos Sí señor Porque ellas dicen En su letrero Ando buscando un pendejo Y tu letrero es Pendejo disponible Las 24 horas Uber Pits Ya no es Uber Es Uber Pits Uber Pendejo en Uber O sea A la hora que me encuentres Estoy todo pendejo A tu disposición Te vale verga Que tengas Cuatro panzas Me vale verga Que estés Necita Me vale verga Que estés Más negra Que la noche Me vale verga Que no se quiera Ni tú Ni tú te quieres Culera Me vale verga Que no Aunque se burle La banda O sea Te avientas El servicio Y le dices Al Dios Ay me debes algo Chingas Luego me lo pagas Le juegas Al elitista Puto Deja que te agarre La noche Bien culero Y que acabes Todo el pinche Viejucho We Ahí descalabrado Llegó un viejucho De 44 años Sin patas Y la cola Llena de gusanos We Y todo flaco We Que no Más Vas a cata A la verga Y te vas a darle Con su mamá De que no Bebo Hijo De tu pinche No Vótate a la verga Los alcohólicos Sin ánimo Cada vez Me espantan Más Gracias a Dios Yo no soy De esos weyes Yo no Vamos a la verga Todo el día Tiene 20 años Que ya no sirve En Europa Hay comunidades Terapéuticas Ya hay sistemas Grandes Grandes Pero muy grandes De percepción Porque el pedo De este wey Es la percepción ¿No? Aldous Huxley Fue un wey Que tenía un IQ Muy alto En Europa Y ese wey Le dio Este Cuadros de LCD Y cocaína A tres seres Muy importantes Uno fue Carl Gustav Jung Uno de los mejores El psicólogo Que curó a Ronald H A Levi Después Después vino También le dio a A Sigmund Freud El autor del ego Wey De la palabra ego El que dijo Que hay una dualidad En la mente Y si El bien El bien y el mal ¿Cuál otra? También No creas que Inventó mucho El bien está El mal está En las caricaturas En donde sea De Goku O sea Este mal no inventó mucho Nada más que Como la foto Yo iba a la América Pues quería salir A la foto Para ser americanista De corazón Hay que ser puto De nacimiento Confirmo Confirmo Según San Zenón El capítulo 2 El círculo 18 y medio Más 14 Y ya Viendo pasar el tiempo Un día tuve necesidad Me decía El Scrappy Háblales de la necesidad Y cuando tenía necesidad De comer Robaba Y cuando tenía necesidad De ropa Robaba Y cuando tenía necesidad Todo Robaba Y robaba Y robaba Un día Pues El robo Es castigado Cuantas veces Robaba Cuantas veces Me daban Mi pucha madre Me sangraban Me hostigaban Me torturaban PGR Niños héroes Gustavo Madero Álvaro Obregón Menostiano Carranza Puro DF Puro DF Nada de que la pane El de aquí No, no No meta la verga El de tránsito No, grupos culeros La primera vez Que me aventaron Al oriente Me aventaron 96 unidades 96 unidades Se me ocurre Malhacer la boca Diez El 2 de octubre Solo un pendejo Se me ocurre El 2 de octubre Que es de lucha Combativa Del 68 Solo un pendejo Como yo Se me ocurre Hacer la malhacer El 2 de octubre Sin padrino Cuando estaba en el mundo Pensaba como el mundo Actuaba como el mundo Robando Acertando No sentía compasión de nadie No sentía nada por nadie Oye que la cadenita Es de mi mamá Llega a tu mamá Si es de oro Presta No Está para la verga O sea Presta Dijo Pancho Villa Viole las bátenas Tráiganse el oro Y a la verga Tráiganme a los que le formen Para soldados Y a las adelitas Cójanse las Como Pancho Villa Y tu puta madre Me dice Me llegan las consecuencias Es muy poco que Tengo que tener un alcohólico Desde luego Si no se dan cuenta De esa pinche Desbastadora Debilidad Y consecuencias Un paso a uno Hasta que no la admita La admita Y yo Empiezo a admitir Consecuencias El reclusorio norte El oriente Preso en el gabacho También Putiza tras putiza Pues muchas veces A punto de morir Alucin tras alucin Usaba Ocho tipos de droga Diferente ¿No? Usaba heroína Cocaína Chochos Activo Este Cuanto puta mal Col Mota Todo junto El combo Y Lorenzo Antonio Crack Chingue a su madre Fundido O sea Cuando me clavé Me clavé Machín Machín Solo me paraba A la policía Y me paraba A la cárcel La cárcel La cárcel La cárcel Fue como un freno Para un trastornado Que quería morir ¿No? En la Última cárcel Me iba a dar 38 años Y sentí ahí Que el culo Me abandonaba Que las bailarinas No me funcionaba Porque Sí O sea Llega un momento En que te doblas Burdo Llega un momento Por muy verga Que te sientas La vida un día Te da un putazo Que dice Ay no Si ya no juego Y con eso Pues el ya no juego Chingó a su madre En el 93 Sí Bajo de la sentencia Me dice El puto juez Te voy a dar 38 Tu sentencia Empieza en hora y media Ay no mames Maldía de la sentencia Que me lo digan Que el 38 Multipliqué Los viví Ya ves que pinche alcohólico Loco Enajenado Vive las cosas antes Si le van a pagar 1500 mañana Ya se los gastó Ya en la noche ¿No? Y si los debe Pasado Los paga Hasta diciembre El hijo De su morosa madre Pues ya Para que le deba Al diablo Güey Continuemos Al diablo Dice la sexta Pregunta Ah estamos Escribiendo Verga Y Cansado Del padrino El sediento De Bill Así dice La alabanza Del pajarillo Me tiro ya Psicoanálisis Y digo A ver ¿Cómo es este pedo? Ah Sigmund Freud Es un fraude 600 años Antes de Cristo Ya había Psicoanálisis Con Sócrates Una vida Que no es analizada No vale la pena Vivirla El más verga ¿Quién es el más verga? Le preguntaron Al oráculo Sócrates Un vuelo analítico ¿Por qué? 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 Entonces Orlando Scarley Le da esa droga Al Freud A Carl Jung Y al Morrison Al James Y al Morrison Y en un libro Llamado Las puertas De la percepción Andros Scarley Escribe Lo siguiente Si las puertas De la percepción Fueran abiertas Veríamos todo Tal como es Si las puertas De la percepción Desde ahí Dijo el Morrison Las puertas De Doris De ahí agarró El nombre Para su grupucha Que de grupucho Pues es el mejor ¿No? Los Doris Andros Scarley Se refería A que lo que vemos Solo es una percepción Pero no lo es todo Andros Scarley Decía Que adentro de nosotros Hay más percepciones Más yo Más espacios Que hay un mundo abierto En la mente Un campo de exploración Que con la mente Había telequinesis ¿No? Que podías Levitar tu cuerpo Mover objetos O sea que En la mente Había un Unas pipis y gaña ¿No? Para que entienda La banda ¿No? Pipis y gaña Tomás Alva Edison Se avienta 200 inventos Dice La Biblia Al final del tiempo La ciencia aumentará El 1935 Aumenta la ciencia Como Pues dejan de remar Con la mano Y entra el motor El motor abajo El motor arriba Y empieza el pinche hombre Hacer la era industrial Se genera ansiedad Pues a Henry Ford En el 35 En el 35 A los hermanos Wright En el 35 Al vida en el 35 La era industrial Hicieron los masones Un adelantamiento De que toda esta madre Fuera lo que es Hoy llegamos ya A una ansiedad Bien culera Porque aceleraron la era industrial Porque aceleraron la era industrial Dice Enrique Rojas En el libro La ansiedad Eres un psicoanalista El mejor psicoanalista Español que hay Que la ansiedad Viene de la era industrial La era industrial Llegó a la era digital Y la era digital Llegó al control mental Y el control mental Ya es algo Cotidiano Las élites Tienen al ser humano Subido Pues en la manipulación total Las mentes Ya no son dueñas De las mentes Las mentes Son dueñas De sistemas Sistemas Que te venden felicidades Que no son ciertas Que te venden Realidades Que no son ciertas Y ahí es donde Decía Enrique El alcohólico Tiene una rara percepción De la realidad En 1991 Jacobo Sabrudoz Que dijo del eclipse Y este eclipse Volverá a pasar El 8 de abril Del 2024 En aquel tiempo Se hizo noche Un rato En México Pero prendieron Los focos Hace unos meses Europa Anunció una Crisis energética Falsa Crisis energética Como que no hay luz En Suiza En Alemania Y hasta Dijeron que Prepararan lámparas Y todo Hace un rato Hace un rato Decía el Scrappy Del eclipse Del 91 Al que va a haber El lunes ¿Cuál es la diferencia? Dice Pues la manipulación Que hagan con el eclipse ¿No? Entonces se cree Que la manipulación Que pudiera haber Es que Se quede arriba La oscuridad Y quiten la luz Artificial Entonces el planeta Se subiría En una oscuridad Total Y existe una posibilidad Si lo dice la Biblia Como en siete escrituras Y quitaré el sol Y temblará Y su pinche madre Y habrá días De oscuridad Y yo Ustedes pueden decir Que estoy loco He seguido A Jesucristo Desde ese día En la cárcel ¿No? Y Yo Intenté Hacer lo bueno Del mundo Que es casarse Portarse bien Y tener un servicio Lo hice 21 años No me resultó El espíritu Rompió todo Se quebró todo Entonces el espíritu Me dijo Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Dedícate a mí A mí A mí Nada más Y me metí Otros siete años más Llevaba tres periodos De siete años Con Jesucristo Me meto Al cuarto periodo El año 28 Y acabo En diciembre El año 28 Pero en ese periodo Como fue un periodo De recaída Porque los primeros 21 Fueron en doble A Los otros Fueron fuera De recaída Me mostró Muchisísimos Muchísísimos Muchísísimos De mí De la gente Ejemplo Hay borrachos Que son benévolos Buenas gentes Préstame cien pesos Con mucho gusto No hay bronca Y le pides Un alcohólico Que trae dos mil varos ¿Qué les acabo de pagar? ¿Qué crees que es de tesorería? ¿Qué crees que me quedan? Me hubieras vendido cinco minutos ¿Qué crees que no te Tú eres un estiradamano? Fíjate He visto gente Consumiendo Más humilde Que los alcohólicos Que ya no consumen Que son soberbios Se supone Que debería ser Al revés Los borrachos Dicen más verdades Que los alcohólicos Puros chorobos Puras mentiras Que se portan bien Que le son bien A su piel A su vieja Que van a misa de siete Que puras putas Madres De veras Que eres que tu vieja Te cree De veras Que eres que tu vieja Te cree No te cree Nada más Se está torturando Pendejo Se te queda viendo Y no te dice nada ¿Qué piensas mi amor? ¿Verdad que lo que digo Es verdad? Como diciendo No tienes la razón Hijo de tu puta Amado que sea el padrino Y son de esas Minculeras Yo Soy devoto A lo de A lo de Dios No estoy en religiones Para mi Jesús Es el Hermes El de la sabiduría De la vida Es el átomo No le busco yo Figura Ni para mi Es este Un morro de treinta Desesperado No, no, no No, dice La materia Solo se transforma La energía Esta noche Pues yo Pues yo Voy a A ofrecerme Y ofrecerle A la banda Una noche De oración Porque si algo Llegara a suceder Para los que tenemos A Dios No hay Pero para el que no lo conoce Si va a haber algo muy El libro sesenta y seis De la Biblia Se llama Apocalipsis Quiere decir destrucción Pero se llama revelación Quiere decir Transformación Para los que van a ser Este Sacados del puto domo Porque este domo Que tiene la tierra Es porque Afuera del domo hay agua Ese es el gran secreto Del domo No hay estrellas Ni espamadas Ni la luna está Afuera Ni el sol No, no No está dentro del domo Ya salió todo a balcón Entonces Estamos en unos días Donde Se va a decidir Una separación La cizaña del trigo Hijo de Jesús Pero también se va A hacer una alquimia El que esté preparado Para ser evolutivo Pues se va a ir A planetas superiores Dice el libro Del guita El que nunca despertó Y se le pasó En la penteja En el mundo Y va a ir a la evolución A reencarnar En el pinche Pito de un burro O no sé qué En el culo De una hormiga O no sé qué vaya Porque dice Dicen los krishnas Tiene 108 reencarnaciones Para despertar Y cada que te mueres Es una oportunidad Es decir Habiendo obtenido Un despertar espiritual Ahí no dice Habiendo obtenido Cáncer O una familia O dinero O paseos No, no Un despertar No despiertas No despiertas No encarnar No sale De sansara ¿Qué es sansara? Dolor Y sufrimiento Si en estos 50 años He encontrado algo En el mundo Se llama Dolor Y sufrimiento La mayoría De mis eventos No son normales Llevan dolor Y sufrimiento Porque soy una persona Anormal Adversa Yo no soy como Las demás gente Entonces sale perdiendo El que es diferente Güey ¿No? Es como el güey Que tiene autismo No está mal Que tenga autismo El pedo Es que haya Morrillos normales Esos son los que Lo chingan No estaba mal Que yo fuera pobre El pedo Es que había Morrillos ricos Pasados de verga ¿No? Pinche jodido O sea Cuando ya te comparan Eso es lo que está mal Al no haber un carácter Cuando ya despiertas Te das cuenta Que no hay comparación No vale más Lo apto Que lo bajo No vale más El negro Que el blanco No vale más El fracaso Que el éxito De hecho Para que haya Un acierto Proviene de un error Para que haya Cordura Pues viene De una locura ¿No? Para que haya Una persona De bien Pues la cagó ¿No? O sea De la debilidad Nace una fortaleza ¿No? Y los Alcohólicos Sin ánimo Que llegan A estas mamadas Pues de perdida Se pueden a trabajar Sin mulato Los chicos De su puta madre ¿No? De perdida Medio chivo Ya dan Les faltan Las que son Y los cuernos Pero ya están Dando el chivo Y yo le digo A mi banda A México El judío Ayuda al judío El chino Ayuda al chino Y el mexicano Chinga al mexicano No seamos así Yo si pido Una oración ¿Sabes por qué? Dice Padre nuestro Por el mundo Al chile Al chile No es de que vi Los simpsons Y que sí Entonces No, 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 no No es que me panqué No es que acá Pero si a mí me preguntas Si en 52 años Había pasado Lo que está pasando ahorita Yo tengo el registro De más de dos mil libros Aquí Nunca Nunca en una pandemia Habían metido a todos A A A encierro Nunca Nunca me han quitado La federal Para meter la guardia nacional El 8 de abril La guardia nacional Para eso la metieron Vas a ver Cómo se pone Quién sabe Qué vaya a suceder Yo no lo sé Pero Jesucristo Seguramente Sí Porque todos los Delgazos que me di Sí me los di Sí me dolieron Pero siempre estuvo La mano de Cristo La mano de Jesús Entonces Yo en esta noche A la banda Que se vaya a quedar Un rato A la dinámica Que se va a hacer Y a la oración Que se va a hacer Pues yo sí Sí les pediría De su entera Fe y devoción Hacia un país Destruido Hacia un México Sin valores Hacia un México De rivalidad De competencia Absurda Entre una y otra persona Entre hombres Mujeres Entre tanto alcoholismo La de la vega Pobrecío El peso pluma Ya está bien verdeado Ese güey Es por el cual Hay que pedir Pobrecío No cree Que la está poniendo Chingas normales No No El otro güey Ya está quedando Loco todo el mundo Y el otro güey De este Potrillo Güey Si le cayó El Señor De los cielos Que se esperen De los infiernos Que soy yo Hijo esposa Y la en la clínica De Julio Estaba De a 5 milloncitos La entrada A 7 No es el dinero Carnal Cuando Dios No te deja La gracia No te la deja Entonces Pues yo quisiera Que se levantara El scrap Y en estos mismos Momentos Y apagáramos La luz Para que esto Sirva de inicio A esta noche De oración Y Y también Agradeciendo Pues al grupo Gurú Al pajarillo El avanciero Porque este año Vamos a trabajar Por ahí Nos hemos encontrado Este par de Niños Y yo estoy Betabel Ya se me cayó La noche El cuadro Ya no me acuerdo Llega Tato Tato